Comiéndose una granada Llegaron a levantarlo Antonio despreocupado El de Tomates Durango Ahora verán amigos Los que les estoy trovando Llegaron las sabidillas Como queriendo espantarlo Con prepotencia el amigo Ateniéndose al comando El potro no es avarisco Lo hicieron al ensillarlo Los invitó de la fruta Que Antonio la saboreaba Si lo acompañó mi amigo Pero escúchenme esta blana Si la fruta no apetece Aquí traigo esta granada Quitándole la espoleta A palpitar corazones El miedo no monta en burro Por no manchar los calzones Aquí te vas o nos vamos Estas son mis decisiones Abrieron todas las alas Comienza la retirada El de Tomates Durango El de Tomates Durango Con una fuerte mirada Con su granada en la mano Jamás con Dios no peleaba Donde aprieta no chorrea Así lo dice el refrán Caballo hasta potrío Se acaba de comprobar El de Tomates Durango El de Tomates Durango Un hombre a carta acabar Puro Ruger Récord Sale ¡Gracias!